Pobre de mi corazón Sin tu amor se está muriendo No le tienes compasión Piensa en ti a cada momento Él te quiere de verdad Te juro no está mintiendo Ya no lo hagas sufrir más O no tienes sentimientos Ya no seas necio corazón Ya no le regues, te lo pido Que no te cansas de rogar Y jamás ser correspondido Ya no seas necio corazón Para que quieres un cariño Que no te sabe valorar Que en vez de amor te da castigo Cuánto Pero cuánto duele Cuando a uno no lo quiere Ya no seas necio corazón Ya no le regues, te lo pido Que no te cansas de rogar Y jamás ser correspondido Ya no le regues, te lo pido Ya no seas necio corazón Para que quieres un cariño Que no seas necio corazón Que no te sabe valorar Y en vez de amor te da castigo Que no seas necio corazón 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 Gracias.